Saludos amigos, voy a empezar a hacer desde ahora videos dando información todas las mañanas sobre lo que pasó anoche en la ciudad de Barranquilla y Ciudad Metropolitana. Esto pues para mis seguidores en redes sociales y también para mi grupo de WhatsApp. Vamos a arrancar pues diciendo lo que pasó el miércoles 14 de agosto. Donde según mis cuentas personales hubo cuatro muertes violentas. Una fue en el barrio Ledén en Malambo donde persiguieron un conductor de un motocarro que quedó muerto en la vía. Otro fue en Ciudad Modesto en la ciudad de Barranquilla que dieron muerte al Guajiro. También se habla por acá de la muerte de un joven de 17 años que murió en el materno infantil de Soledad. Según información del cuadrante, la víctima se encontraba caminando en la vía pública cuando se le acercaron dos sujetos en motocicleta y le dispararon. El joven se llamaba Jefferson Rivera de 17 años. Claro está que esto todavía, yo no tengo confirmación por parte de las autoridades, pero muy buenas fuentes me dicen que esto sí ocurrió. También hubo en el barrio 7 de Abril un asesinato de un auxiliar de la policía y un vigilante. El auxiliar estaba de permiso. Aquí en este caso la policía reaccionó y dio de captura a las personas que cometieron este asesinato. Tenemos que informar a toda la ciudadanía que el día de hoy, luego de una reacción, una vez se realizó una acción sicarial donde pierden la vida de dos personas, la captura de los presuntos responsables. Dos personas quienes también tienen anotaciones judiciales o delitos como tráfico de subacientes, corte de armas de fuego, lesiones personales, entre otros. Esto se dio gracias a esos planes que estamos realizando en las diferentes localidades de la ciudad de Barranquilla y toda su área metropolitana. Bueno, no todo tampoco fue asesinato. También hubo un vendaval en Galapá en horas de la tarde que despechó algunas casas. Ya la alcaldía de Galapá está apersonándose de esta situación de damnificados y tratando de ayudarlos. Algo ocurrió también anoche con un bus de la empresa Lolaya acá en la ciudad de Barranquilla, por un lado de la circunvalar, en Puerta Dorada. La información que se estaba manejando en un principio, y según testimonios del conductor y de otras personas, era que habían hecho un atentado a bala. Tres balas pegaron contra el vidrio, dos tipos en moto dispararon contra el bus. Y esto generó un pánico del hijo de madre en las redes sociales, también en la gente. Hasta emisora Atlántico también cogió los testimonios del conductor del bus diciendo que no iba a trabajar, que eran unos tipos en una moto. Bueno, toda esa cuestión. El caso es de que, hombre, la policía, a raíz de todo eso, mandó un comunicado, hombre, diciendo que eso no fue un atentado a bala realmente. Que eso lo que fue, fue que unos desocupados que escuchan las noticias de que tal empresa la extorsionaron, porque Lolaya recibió unos panfletos extorsivos, tanto así que el ejército estaba custodiando a la empresa, dijeron, les pareció como que una buena broma decir, vamos a tirarle piedra a ese bus, y mira todo lo que pasó, porque eso lo que pasó fueron piedras. La policía, de todas maneras, también mandó un mensaje a nosotros los medios de comunicación, líderes de opinión, diciendo que, hey, ven acá, no se pongan ustedes a publicar estas vainas, porque, joder, van a generar pánico. Bueno, la policía tiene toda la razón, acepto su regaño, señores autoridades de este caso, pero es que también, agentes, tienen que tener en cuenta que la situación está bastante jodida, sinceramente. Y pues la gente, hasta yo ando con pánico, y uno trata como de alertar a las personas, hey, ven acá, pilas con esto, ojo con esta cosa, porque pues tampoco podemos decir que toda esta vaina está tranquila y que todo está muy bacano, sinceramente. Mira lo que pasó con el tema de estos de los panfletos y esas pancartas, que prácticamente el Clan del Golfo lo que está haciendo es marcando territorio y dándole un mensaje a las bandas criminales, como quien dice, hey, les estoy declarando una guerra, en pocas palabras. Imagínate, suficiente tenemos con la banda de Castor y la banda de Palomino, que se están dando entre ellos, ahora se va a meter otra banda más, a jagarse con estos dos manitos, una banda más poderosa, que es el Clan del Golfo, que quiere, pues, tener el control de la organización criminal acá en la ciudad de Barranquilla. Entonces, lo que se está diciendo, la hipótesis que está manejando, al parecer, es que, hombre, bandas criminales pequeñas, que pues estaban todos rezagados, con la gente de Castor y la gente de Palomino, pues, viejo, se unieron al Clan del Golfo, una alianza, bueno, ahí, listo, unamos todos y vamos a cómo es, a tratar de pelear con estos manitos. Eso quiere decir, amigos, que posiblemente la lista de muertes y de violencia en Barranquilla hasta podrá, de pronto, aumentar. Imagínate, ya en el mes de agosto, desde que arrancó agosto, desde el primero hasta hoy, 15 de agosto, ya van más de 30 muertos, 30 muertes violentas, dos por día, prácticamente. Sin embargo, Barranquilla todavía no está en la lista de las ciudades más violentas. Santa Marta, ¿y qué más violenta? No da. Sinceramente estoy impresionado. Bueno, debe ser por el número de habitantes, pienso yo. Bueno, el caso es que, hombre, la policía hace todo el trabajo. Todo esto ha pasado con la visita de la cúpula de la policía, que ya se han reunido, Consejo de Seguridad y toda esa cuestión. Pero bueno, los titulares no siempre tienen que ser violencia amarillista ni nada, esa cuestión también tienen que ser obras que se hacen, inauguración de un muelle, porque hay que dar una buena imagen a la alcaldía de Barranquilla, una buena imagen también a la gobernación y, pues, hay que incentivar el turismo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no hay que ignorar esta vaina. Y, pues, al gobernador, hasta ahora, no ha dado unas declaraciones firmes que hable sobre este tema. Incluso el día de inauguración del muelle 1888, la prensa le preguntó, oiga, gobernador, es verdad que esto apenas ni siquiera lo ha inaugurado y ya están extorsionando a los comerciantes allá en Puerto Colombia. El gobernador se salió por la tangente y dijo, no, 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 eso se está investigando. Ya, o sea, no dio más declaración. Y tú me decías, ah, pero ¿qué esperabas? No, por lo menos esperaba que el gobernador, este, al se pusiera enfrente, joda, que se ponga la mano en el pecho y diga, no nos vamos a dejar intimidar a estos manes que coja el papel y los rompa, haga un show, gobernador, por lo menos, que se vea la autoridad. O sea, pero decirlo, eso es tan bueno las autoridades como quien dice, a mí no me pregunten eso, yo no sé de esa vaina, o sea, a mí eso no me interesa, prácticamente lo que quiso decir el gobernador ahí. Eso pregúntalo a la policía, a los encargados. A les, pues, bueno, a les por lo menos sí ha dicho, más o menos, no, sí, estoy preocupado por esta situación, etcétera, etcétera. Pero, hombre, la idea es que nosotros queremos ver como que un alcalde y un gobernador al estilo Bukele, son unos discursos bien bacanos, un man que, joda, se para en la raya, que se vea de pronto la autoridad. Mira como lo que está haciendo el alcalde de Bucaramanga, que ahí sale intimidado, o fijo en su época, que fijo, se montaba con, como es, con los policías, a las cuatro de la mañana a hacer los allanamientos. O sea, uno decía, hey, sí, marica, se le ve la presencia, pero no, acá la imagen es las obras, las cosas que, pues, se están mostrando la inversión que se está haciendo, que, por cierto, ese muelle de 1888 se ha inaugurado ya dos veces. Y lo que tengo entendido yo es que el día de la inauguración todavía no lo habían terminado. Habían algunas obras que faltaban por hacer, pero bueno, esto está incentivando al turismo y toda esa cuestión. Nuestra frase del día, lo lindo del trabajo en equipo es que siempre tienes a alguien a tu lado. Es por eso, amigos, que hay que escoger muy bien la pareja que va a estar contigo el resto de tu vida. Esta frase puede aplicar para eso. Si no encuentras la pareja ideal, olvídate que no hay un buen trabajo en equipo. Y, pues, bueno, siempre vas a tener la verdad a alguien de tu lado, pero eso no es que te está acompañando ahí en silencio, no, sino que quiere decir que esa persona siempre te va a estar apoyando. Y, bueno, nuestra frase divina de hoy, pues, el mensaje de Dios es que Dios no mira tus logros, ni tus riquezas, ni tu poder. Dios mira tu corazón. Amigos, los que están entrando a trabajar, les deseo que tengan un excelente turno. Los que están saliendo de trabajar, un excelente descanso, no olvides abrazar a tu familia apenas llegues del trabajo. O si ellos llegan del colegio, abraza a tus hijos y diles cuánto los amas. La educación empieza desde casa. Y lo que siempre te he dicho, gástate la plata en una buena dormida, compre con un buen colchón, unas buenas almohadas, de acuerdo a la forma como duermas en la noche, que duermas como un bebé. Pues, Diego, el estado de ánimo, pues, tiene mucho que ver con una buena dormida. Para que te levantes con el pie derecho, con todos los ánimos del mundo, a salir a trabajar. Y disfruta tu trabajo, aunque sea lo más canción de la vida. Trata de disfrutarlo. Véalo del lado amable. Nos vemos, amigos, y espero que este debut haya gustado bastante. Y déjame tus comentarios si te gustó o no. Suscríbete a mi canal. También, pues, pídeme los enlaces del grupo de WhatsApp. Vamos a ver si llegamos a mil miembros, a más de mil miembros, para que sigan informando, sigan estando informando y sean los primeros en estar enterados de las últimas noticias que ocurran en Barranquilla y su área metropolitana, y también en Colombia. Nos vemos en la próxima.